Instituto. Es decir, enseñanza secundaria. Antes teníamos el CAP. Ahora el CAP no existe. ¿Qué quiere decir el CAP? Vosotros acabáis la carrera de informática y os tenéis que tener una capacitación para ser profesores de instituto. Y esa capacitación antes nos la ha dado una medicina que se llama CAP y ahora han hecho un máster de enseñanza secundaria. Que suelen ser dos años. Hay algunos que son de uno, pero la mayoría son de dos. Te tienes que hacer el máster, te enseñan didáctica, psicología, tal, y aprendes a enseñar, se supone. Y con eso ya puedes optar a plazas de instituto. Hacer oposiciones, tal. Puedes directamente optar a privados, ¿vale? Con el máster ya puedes entrar a institutos privados y dar clase. ¿Dar clase de qué? De informática. ¿Vale? Y, bueno, oye, hay gente que le entusiasma en vez de programar dar clase. Y ahí ya no somos nosotros para jugar. Pero también tienes que tener el título de profesor, no lo pueden coger porque sí. Perdón, pero sí, no, tienes que tener, legalmente está regulado. Sí. Quiero recordar que sí. Tienes que tener el título de profesor. Si es privado, igual. Está regulado. O sea, no puedes poner a cualquiera a dar clase a chavales, ¿vale? Igual que en un colegio tienes que tener magisterio. Un colegio privado tienes que tener magisterio. Y si no tienes magisterio, no puedes dar clase en un colegio privado. Es que no te dejan. ¿Vale? Otra cosa son las extraescolares. Eso es otra cosa. Las extraescolares, sí. Las extraescolares puedes contratar a cualquier hijo de vecino. ¿Vale? Pero lo que es el programa, el este, no. Bueno, entonces, según entiendo yo, ¿eh? Tampoco, pero vamos, creo que sí. ¿Tu día a día cuál es? ¿Dar clase? ¿De 9 a 4 o lo que sea? Con un jardín de adolescentes y gestionarles todos los días. ¿Vale? Normalmente como profesor de informática tendríais muchas clases que van cambiando, ¿no? No una toda seguida. Dime. No sé en otros institutos, pero en el que estaba yo, el profesor de informática también era que mantenía mi intranet. Ahí ya depende un montón de... No tiene por qué. No tiene por qué. Puedes tener... Bueno, es que depende del colegio. ¿Vale? ¿De acuerdo? El sueldo. Si es privado más alto, pero en general es medio. ¿Vale? Ubicación. Pues está realmente medio, es en ciudad. Viajes. Nos olvidamos. ¿Horario? Está muy cuadriculado, ¿vale? Y no puedes faltar, él es el profe. No puedes faltar, ¿vale? Que es la putada que tengo yo también. ¿Explotación? Explotación no tienes explotación. Lo que pasa es que, bueno, tienes un ejército de niños, de adolescentes. ¿Vale? ¿Vacaciones? Las mejores habidas y por haber. No hay mejores. Es decir, mucha mejor que yo incluso. ¿Estabilidad? ¿Alta? Alta, ¿vale? Lo normal es que seas funcionario y tal, ¿vale? Si has pasado la posición. ¿Valores? Pues enseñanza, tal. ¿No? ¿Ambiente? Entre los profes, ¿vale? Otra cosa es en clase, pero entre los profes. ¿Autonomía? Tienes mucha autonomía de libertad de cátedra, que se dice, ¿no? Tú puedes utilizar la metodología docente que te dé la gana en tu clase. Pero tienes que dar un temario estricto. Tienes que dar un temario, pero puedes hacer lo que quieras para dar ese temario. No, no, son muy estrictos. En los últimos años sí, porque ya tienes el trollo de selectividad y estas cosas. Entonces, tienes que asegurarse que los chavales tienen el este. Cuanto más abajo, más fácil. Más manga ancha. En general. También depende del instituto. Los hay más modernos y más experimentales y los hay más cuadriculados. ¿Vale? ¿Formación? Bueno, pues lo que aprendas de tus alumnos, pero vamos, que va a ser un poco limitadito. ¿Ascender? ¿A director del instituto? Pero vamos, muy poquito. ¿Prestigio? Bastante poquito. ¿Dinamismo? ¿Afinidad? Pues ahí ya depende de... Porque... ¡Los hay más! ¡Los hay más! Los hay más! Gracias.